Tomel y Laurillo, una empresa que ha crecido tres veces más desde que empezó, es nuestra invitada de hoy a Emprendiendo, historias de vida empresarial. 604-4666, el teléfono que usted debe marcar para fortalecer su empresa. Microempresas de Antioquia, empresarios de verdad. Jairo Alberto Lozano es un bogotano entrador, luchador y como decimos en Antioquia, echado para adelante. Él trabajó por muchos años para una multinacional de alimentos, pero por cosas de la vida hace unos años salió de allí y decidió poner en marcha un negocio llamado Tomel y Laurillo. Bueno, es una empresa que produce condimentos o aliños, como le decimos acá, de todo tipo, canela, bicarbonato, adobos, pimienta, comino. También encontramos orégano, tomillo, guascas, en general estos productos que tenemos acá. Con materias primas nacionales e importadas, Jairo Alberto y su equipo de trabajo hacen formulaciones para dejar en su punto los condimentos que fabrica y comercializa en el Valle de Aburra. Nosotros cubrimos mercados de tamaño mediano y pequeñito, inclusive algunas tiendas pequeñas. Desde nosotros arrancamos en Girardota, Copacabana, todo lo que es el norte de Medellín, la parte urbana de la ciudad y también en el sur, vamos hasta Itagüí, Envigado, Sabaneta. Esta empresa cumple con todos los certificados y normatividad vigente. El objetivo es ampliar su operación a nivel nacional. Gracias por ver el video. Gracias.